Saludos y bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. Hoy vamos a hablar sobre un efectivo té que se ha utilizado por mucho tiempo para bajar la glucosa y regular los niveles de azúcar en la sangre en personas diabéticas. Se trata del té de las hojas o semillas de alfalfa. La alfalfa es una planta que envía sus raíces hacia abajo de 20 a 30 pies, y hace subir los minerales que no están disponibles en la superficie de la tierra, por esta razón La palabra árabe alfalfa significa padre de las plantas. La alfalfa se ha utilizado por los chinos desde el siglo VI para tratar varias condiciones de salud, y de hecho, se considera la fuente más rica en microminerales de la tierra. Esta planta es rica en vitaminas y minerales, así como otros nutrientes que desempeñan un papel vital en la fuerza y el crecimiento de los huesos y en el mantenimiento de un cuerpo sano. Debido a que es rica en vitaminas, minerales y otros nutrientes, la alfalfa hace un remedio herbal increíble. Contiene proteínas y vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, vitamina C, vitamina E, y vitamina K. También contiene calcio, potasio, caroteno, hierro, y zinc. Se puede tomar en forma de semillas, hojas, o tabletas. Dentro de sus beneficios para la salud más importante se encuentran los siguientes. Reduce los niveles de azúcar en la sangre. Es muy efectiva para tratar problemas renales, aliviar la retención de líquidos, y aliviar la hinchazón, es muy efectiva para la artritis, nutre el sistema digestivo, esquelético, glandular y urinario, limpia la sangre, el hígado y el intestino, reduce los niveles de colesterol, previene accidentes cerebrovasculares, sirve para el tratamiento de tosferina. En cuanto a su uso para tratar la diabetes se refiere, la alfalfa es conocida por reducir los niveles de azúcar en la sangre, y por lo tanto se considera un tratamiento natural para la diabetes, el té hecho de las hojas y semillas ha demostrado ser bastante potente para regular los niveles de glucosa. Para hacerte de las hojas haga lo siguiente. Use una cucharadita de hojas secas de alfalfa por taza de agua hirviendo, a continuación, deja reposar durante 10 a 15 minutos, finalmente, colar y beber. Para hacerte de las semillas haga lo siguiente. Coloque una cucharadita de semillas machacadas en 4 tazas de agua, hervir durante 30 minutos y luego colar y beber, este té tiene un sabor fuerte, para crear un sabor diferente puede mezclarlo con menta, el cual además de darle un buen sabor también es bueno para tratar disfunciones renales. Beba este té no más de 3 días a la semana. Por otro lado, la alfalfa se ha relacionado con la reducción, prevención, o mejora, de condiciones tales como el colesterol, enfermedades del corazón, úlceras, artritis, cáncer, y riesgo de accidente cerebrovascular, adicionalmente, esta planta es utilizada como un remedio natural para disolver las piedras en los riñones, y se ha comprobado que el zinc, la vitamina A, vitamina C y vitamina E, son buenas para disolver los cálculos renales, usted puede encontrar estas vitaminas y minerales tanto en el polvo como en los brotes de alfalfa, algo importante anotar es que si está embarazada, se recomienda evitar el consumo diario normal de la alfalfa o de sus complementos, hasta aquí la información de este vídeo, pero te invito a echarle un vistazo a los siguientes, si te gusta la información que ofrecemos, no olvides suscribirte al canal, compartirlo con personas a quienes pienses que pueda ser de ayuda, y hacer clic en me gusta, muchas gracias por visitarnos, y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.